María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, vuelve al mundo del espectáculo con su circo después de sufrir uno de los momentos más difíciles de su vida por la muerte de su esposo Gabriel Fernández meses antes de la pandemia, lo que la llevó a vivir el luto encerrada, alejada del público y sin trabajo, haciéndola caer en una profunda depresión que por poco la lleva al abismo. Pero ya salió adelante y no se niega a un nuevo amor. Me siento muy orgullosa del apoyo de mis hijos, del apoyo de mis nietos. Sin ellos yo no hubiera podido. Tengo tres años de viuda y me siento sola. Entonces, si Dios quiere que llegara a encontrar un gran hombre como el que yo tuve, que quiera compartir mis últimos años de chilindrina, pudiera ser que yo les diera una sorpresa. A sus 70 años, María Antonieta lució en bikini recientemente en las redes sociales, pero muy poco sabíamos el porqué de su delgadez. En esa foto acababa yo de perder a mi esposo y fueron tres meses o más que yo no me di cuenta que pasaba. Y lo que pasaba es que huí de la realidad y adelgacé 10 kilos. Estuve mal, bastante mal. Fui a ver al doctor, a una gastroenteróloga. Entonces, me fui a Estados Unidos a la gira, me encontré con un restaurante cubano y los kilos que bajé ya los repuse. Retomando el tema de Chespirito, se le cuestionó sobre la demanda que le interpondrá a su viuda Florinda Mesa en contra de Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido comediante, a lo que no reaccionó muy bien. Yo no creo que a ella le interese absolutamente nada y en lo más mínimo lo que yo le pueda decir. Que ella tome la decisión que quiera, ya es lo suficientemente adulta para saber qué le conviene, qué puede hacer o no puede hacer. Perdóname, esta entrevista se hizo para algo totalmente distinto que para una pregunta de esas. Perdóname que no te la contestes. Sin embargo, sí le envió un mensaje a Gómez Fernández, quien será el productor de la bioserie de su recordado padre, ya que le encantaría que la invitaran a participar en el proyecto. No solamente daría mi autorización, le pido a Roberto Gómez Fernández que se comunique conmigo. Dios permita que Roberto Gómez Fernández, después de oír esta declaración, me llame y yo le voy a decir sí con mucho cariño a la hora que tú quieras y como tú quieras.